Podcast Sotobosques, explorando el tejido social, con Rob García y Tarejín Estroza, explorando el tejido social. Yo quiero que esa gente, cada año se aumente el salario y nosotros comiéndonos un cable, no vean la gana, no va a la reforma, no va a la reforma. ¿Quiénes pertenecemos a la concertación nacional? Como jóvenes no nos sentimos representados, es nuestro futuro, esto no simplemente es la constitución, es el futuro de nuestra nación. Para que estos cinco años digan lo mismo, yo no quiero esperar un referéndum y decir no, yo quiero que el otro año que podamos ver que nuestra economía mejore, que nuestra educación mejore, que los niños no sigan muriendo. El Estado es apenas una trinchera avanzada hasta la que se asienta la robusta cadena de fortalezas y fortines de la sociedad civil. Antonio Gramsci. No podemos permitir que sigan jugando con nosotros. Queremos una nueva constitución verdadera que responda a los intereses de los panameños y de los jóvenes que estamos aquí presentes. Un pueblo que no prueba de su historia está condenado a repetirla. Y eso es lo que está pasando ahorita. Señores padres de familia, abuelos, niños, conocidos, todos aquellos que vivieron la represión de la dictadura, que vivieron toda la tormenta de los martes. Señores, hable con sus hijos. ¡Aplausos! La realidad está definida con palabras. Por lo tanto, que controla las palabras, controla la realidad. Nosotros, buscando palabras que puedan explicarnos el tema de las reformas constitucionales, fuimos a entrevistar al profesor Miguel Antonio Bernal. En una de esas tardes nubladas de la época lluviosa, el pasado 13 de doviembre, entrevistamos al profesor Miguel Antonio Bernal. ¿Razón? El polémico tema de las reformas constitucionales. El profesor se encontraba frente a la iglesia del Carmen, en medio de una de las decenas de manifestaciones convocadas por diferentes organizaciones sociales panameñas contra las reformas. Allí lo entrevistamos, en medio de consignas por democracia y el ruido de la calle. Junto a dirigentes reconocidos como la profesora Yaira Pino, artistas y profesionales importantes que se encontraban manifestando. Las reformas se originaron, según dice el gobierno, de un documento base que era el anteproyecto del Consejo de la Concertación y también de un proceso de consulta que hizo la asamblea que duró desde agosto hasta octubre, según el gobierno, como pretendiendo que había un mecanismo para escuchar las propuestas de la ciudadanía. ¿Cómo describiría usted el origen del paquete de reformas? La reforma se da en la empresa privada a través del Consejo de la empresa privada que son los que proponen y hacen un acuerdo con el presidente Cortizo para que él lo acepte, lo haga suyo y lo mande a la asamblea. Y esas consultas que dice la asamblea de haber realizado no han sido tomadas en cuenta para nada. Además fue un proceso meramente, digamos nosotros, de visitas turísticas que hacía Leandro Ávila con su comisión que no llegó a ningún resultado. La prueba de ella es que la gente, en un 86%, según dicen las propias encuestas de ellos, está rechazándole las reformas que ellos quieren imponer. O sea, la empresa privada fueron los verdaderos consultados en este proceso. Sí, y son los verdaderos interesados en que nosotros nos quedemos con la constitución impuesta, con su reforma, que los benefician exclusivamente a ellos, a su corrupción y a su impunidad. ¿Es válido arreglar el paquete de reformas que la asamblea tiene pendiente de batir el próximo año en vez de anularlo? Es que hay que anularlo porque el método de reforma ya se agotó. Esta reforma impuesta ha sido reformada cuatro veces, ya no aguanta más parches. El país lo que necesita es una renovación, una regeneración a través de una nueva constitución en que, si se da dentro de un proceso constituyente, la participación, el debate, el diálogo, la conversación entre todos los panameños nos va a permitir mejorar el conocimiento de nuestros derechos, de nuestras garantías y de nuestras libertades y diseñar el país que queremos en una constitución que sea de todos, para todos y con todos. ¿Es correcto decir entonces que el proceso actual de reformas está viciado e incluso viola la ley? Absolutamente viciado, contaminado, degenerado, deformado, porque no tiene participación ciudadana. Nada de lo que sea en este país se puede seguir haciendo si no hay una participación decidida de los ciudadanos a nivel comunitario, a nivel distrital, a nivel provincial y sobre todo a nivel nacional y sobre todo en materia constitucional. ¿Cómo pretenden ellos a una constitución impuesta, degenerada y reformada, deformada, venir a querer ahora que nosotros aceptemos una reforma que no tiene cabida y que lo que buscan es darle un nuevo aliento a una constitución impuesta que ya no tiene por qué regir los destinos de este país? La última reforma en donde se usó el mecanismo actual de reforma, porque está basado en el artículo 313 de la constitución, el segundo mecanismo que provee ese artículo de la constitución, fue acerca de una reforma a la constitución para permitir la reelección del presidente en el año 98, ¿correcto? No, en el año 98 lo que hubo fue una propuesta de Pérez Valladares que quería que se permitiese la reelección inmediata y se hizo a través de un referéndum utilizando el 313 en que la asamblea aprobó como ahora quieren hacer. Y por eso fue rechazado multitudinariamente, como yo estoy seguro que de llegar a estos señores a organizar un referéndum también va a ser rechazada multituditariamente en las pretensiones de imposición. Por eso es que desde ahora los ciudadanos tenemos que estar con una escopeta de dos cañones, una disparando contra la reforma y otra preparada para votar no y cuidar el no el día que hagan el referéndum. ¿Qué información se maneja sobre cuál sería el mecanismo para consultar a la población en caso de un plebiscito? En primer lugar es un referéndum de acuerdo a la constitución, pero no hay una ley que lo normative, que lo normatice. Entonces el Tribunal Electoral sin que las reformas hayan sido aprobadas ya está anunciando fechas y pidiendo 19 millones para organizarlo. O sea, en otras palabras, para organizar el fraude. Porque cómo va usted a organizar un referéndum sin ley y si todavía las reformas no han sido aprobadas. Y encima de eso se están preparando para metérnoslas en una especie de combo. Entonces todas esas cosas por las cuales el pueblo panameño tiene que informarse, activarse, participando para rechazar esta nueva imposición. Porque además es un paquete de 94 reformas. Para volver loco a la gente. Para volver loco a la gente. Para volver loco a la gente de poder poblar lo que a ellos les da la gana. ¿El Consejo de la Concertación no es una instancia apropiada para armar incluso un paquete de reformas? En ningún momento. Ni desde el punto de vista estrictamente jurídico ni desde el punto de vista político porque el poder constituyente le pertenece al pueblo y es el que menos ha sido consultado. Los ciudadanos no han tenido la participación que corresponde para poder iniciar un proceso de cambio constitucional total. Porque las reformas mantienen la esencia de una constitución antidemocrática, una constitución impuesta, una constitución que brinda un ultrapresidencialismo cada vez más autoritario. Y definitivamente yo creo que sí porque la población, poco a poco, sus distintos sectores se han dado cuenta que la reforma no es la salida y sobre todo la reforma propuesta que no trae ninguna mejora a una constitución impuesta. Entonces lo que nosotros necesitamos ahora mismo es un proceso constituyente para una nueva constitución. Estamos dejando por fuera a la población más vulnerable. Recordemos que todos somos un pueblo. Somos panamá. ¡Que haya estudiado! ¡No! ¡Somos un pueblo! ¡No somos más que ni menos que nadie! Las reformas constitucionales dan que hablar en la población panameña. Según las últimas encuestas de opinión sobre el tema, un 82% de la población no quiere que ningún órgano del Estado meta su mano en el tema de la constitución. Quedando entonces la opción democrática de una nueva constitución hecha por todos y todas las panameñas. Podcast Sotobosques Explorando el Tejido Social Explorando el Tejido Social